hola hola sigo aprendiendo a cocinar y hoy voy a cocinar desde aquí de la retinga del club la retinga a donde está el faro de punta carreta y la retinga yo estoy acá en el club de callas tienen callas tienen todo y que voy a cocinar acá lo que me enseñó el abuelo el abuelo oscar mirá lo que voy a hacer con chorizo con chorizo de hilo amarillo de hilo amarillo de granja de la familia voy a hacer milanesas con pan rallado de ajo te muestro primero haces el pan rallado con ajo es acá lo tenés así miralo el pan rallado con ajo y perejil ajo y perejil después le sacas al chorizo le saca la telita la basura y te va a quedar la milanesa así con pan rallado ajo y perejil después le pasas después que milanesa la pasamos con huevo batido y a la y viene al aceite acá que va a estar cocinando yo te lo voy a mostrar cuando usted ya ha cocinado todo va a ir con ensalada como siempre de feria vegetal todo lo que es zanahoria cebolla morrones rojos morrones amarillos vamos a tener bueno huevo duro también porque feria vegetal no es sólo frutas y verduras es un supermercado tiene de todo de todo tiene ahí feria vegetal el mejor vino como siempre el mejor vino que nos acompaña que tiene más de 70 medallas de oro nos representa a nivel fútbol de los mundiales de los vinos y medallas de oro ha ganado al extrañar y le mando salud y cuando el pasta como siempre pasta roma que está en avenida brasil y brito del pino pero aparte de ser pasta de pasta roma tiene rote sería tener ganas de comer milanesa tiene ganas de comer milanesa de pescado un cordero lechón todo lo que sería bueno matamela la leche todo todo espectacular lo que hace pasta roma que está en la avenida brasil y brito del pino yo voy a seguir haciendo las milanesas de chorizo de hilo amarillo voy a hacer unas morcillas saladas también te voy a emplantar el plato y lo vas a ver qué rico todo lo que vamos a hacer hoy aquí 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 con receta del abuelo del abuelo oscar de aquí de la club de un club de 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 escaya como es la re tinga salud ya están hechas las milanesas mirá lo que son estas milanesas de granja la familia mirá lo que son impresionante impresionante que quedan como milanesas grandes bien gruesas de del hilo amarillo de granja la familia ajo y perejil pasada por huevo la verdad exquisito todo lo que es de ensalada de zanahoria cebolla morrones todos a este mismo aceite y vas a ganar cómo van a quedar emplatado estas milanesas que me la enseñó desde aquí del club la re tinga el abuelo oscar bien amigos ya terminé ya están las milanesas mirá lo que es este platado con la ensalada todo de feria vegetal huevo de feria vegetal una milanesa de chorizo con carne bueno con todo lo que es pan rallado ajo y perejil acordate así me dijo el abuelo ya se lo mostré mirá lo que son estas milanesas mirá mirá el fuego que todavía está ahí milanesa impresionante con un chorizo nomás eh agarrás el chorizo lo estirás lo ponés bien eh con pan rallado ajo y perejil con una buena ensalada para comer bien tranquilo estamos en pleno verano con el mejor vino del mundo el H estañari lindo con el vino H estañari espectacular y hay un vino blanco que lo recomiendo Virginia eh que también tienen medalla de oro desde aquí desde aquí de la re tinga mirá lo que son tenemos la bandera acá atrás que se ve los barquitos eh ahí todo lo que es las callas eh un club precioso mostrarlo allá dentro del club para que conozcan lo que es el club la re tinga muestran desde allá mirá de allá de lo que son los Yates y veneros Que hay en el club La verdad, espectacular Como Cocinamos aquí Cocinamos de acá abajo De estos árboles, de esta sombra Espectacular Del club La Retinga Ya está emplatado Ya lo vamos a saborear con el abuelo Oscar Y seguimos creciendo Gracias a ustedes Y gracias a todos los sponsors Y seguimos cocinando Con todo el chacinado de Granja de la Familia Con todo lo que es fruta y verdura Con todo lo que es de pasta roma Que ya les dije Está en la avenida de Brasil y del vino Y con el mejor vino del mundo Gracias, salud ¡Gracias! ¡Gracias!